hola hermosas bienvenidas a mi canal hoy les traigo un tutorial de cejas paso por paso un video que me han pedido mucho mis hermosas clientas y por redes sociales y pues claro que yo se los traigo con mucho gusto y cariño y espero que sea de ayuda para ustedes esta es de la manera que yo arreglo mi ceja pero todo es opcional todo depende de tus preferencias y lo que funcione mejor para ti así que no te sientas forzada o limitada a hacerla de la misma manera que yo porque hay diferentes productos más económicos que puedes usar hay formas más fáciles formas más difíciles así que todo depende de lo que funcione para ti y hoy compartiré contigo un poco del conocimiento que he obtenido en estos nueve años que he estado maquillando y te daré tips que van a facilitar el proceso y en poco tiempo vas a poder hacerte unas cejas hermosas y perfectas y recuerda que el esfuerzo vale la pena porque nuestras cejas son muy importantes como muchos dicen que son el marco de tu cara así que si haces una ceja perfecta y que va con tu rostro te puedes quitar hasta 25 años encima y pronto te traeré otros tutorial donde paso por paso te voy a enseñar cómo hacerte tu ceja más fácilmente la forma más fácil que te puedas pensar también cómo lograr un delineador perfecto como disfuminar tus sombras correctamente como escuptar tu cara y muchos otros tutorial para ayudarte así que suscríbete a mi canal para que estés al tanto a mí personalmente me gusta usar la pomadita de anastasia beverly hills ya ha usado este producto por cinco años y nunca me ha fallado me dura hasta tres meses porque con poquito producto puedes lograr mucho si cuesta un poquito más que los otros productos pero siempre puedes hallar unas alternativas más económicas como salón perfect que puedes conseguir en walmart pero te recomiendo este producto porque siempre ha funcionado muy bien y uso una brochita biselada con un peinito para poder peinar mis cejas y distribuir la pomada este bro esta brochita es de anastasia beverly hills pero como ya lo he usado bastante y hasta se le borró el logo pero siempre me ha funcionado muy muy bien lo primero que tienes que hacer es aplicarte un poco de loción o humectador o primer en tus cejas así para que se pegue muy bien el producto vamos a agarrar nuestra brochita y vamos a peinar nuestros pelitos hacia arriba y hacia afuera pondremos un poco de producto en la tapa de vista del punto así es más fácil para agarrar producto y no lo llenes mucho porque luego te va a quedar pegostes de el producto en tu ceja así que nada más junta un poquito un barro un poquito de producto en la brochita y también quiero compartir con ustedes un tip que siempre me ha funcionado a mí cuando yo me estoy pintando mi ceja y también cuando estoy maquillando a mis clientas yo no tengo mucho control de mi mano a veces tiemblo un poco o se me mueve y mis líneas no salen tan rectas como me gustaría así que lo que funciona para mí es ponerme mi mano aquí recargar mi mano en mi púmulo así para tener un poco más control de lo que estoy haciendo con mi mano puedes empezar desde el principio de la ceja si es que no tienes mucho pelito pero siempre recomiendo empezar un poquito más adentro este soporte que tengo aquí en la mano en realidad me ayuda mucho a tener control de mi brocha si ves aquí me hace falta un poquito de pelo no sé nunca me creció para atrás después de que me la saqué así que allí siempre trato de empezar con mi producto para poder darle ilusión que tengo pelo ahora vamos a trabajar en la parte de arriba de nuestra ceja y cuando estás haciendo esta línea tienes que barrer de poquito a poquito así para que no hagas una línea muy derecha o una línea muy calcada y cuando estés pintando tu ceja no te preocupes que quede perfecta porque en unos momentos vamos a usar un corrector y con este corrector vas a poder borrar todos los errores que has cometido y vas a poder limpiar la área alrededor de la ceja para que se mire más limpia y más bonita ahora toma un poquito más de tu producto para rellenar tu ceja trata de no rellenar mucho al centro porque quieres que se mire natural y no quieres que se mire muy cuadrado o muy escuro y 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 ahora ya que no tienes tanto producto en tu brochita quieres empezar a trabajar en la área del medio de tu ceja así que vas a jalo vas a peinar para arriba para la forma que crece tu pelo y con tu brochita quieres peinar hacia arriba para distribuir y desfuminar bien la pomadita aquí donde me falta un poquito de pelo ahí siempre pongo un poquito de extra producto para que cubra ese huequito que tengo allí ya que has logrado la forma que querías de tu ceja entonces vamos a pasar al próximo paso hoy voy a estar usando el corrector de Tarte en el tono mediano a mi siempre me ha gustado el corrector de Tarte porque es muy pigmentado y con poquito producto puedes lograr mucho y cubre todas las imperfecciones de alrededor de tu ceja lo que yo hago es poner un poquito en mi mano para así recoger con mi brochita y para aplicar mi corrector estaré usando esta brocha delgada y plana muy pequeña también esta es de Naked esta brochita venía en una cajita de las sombras de Naked pero siempre me ha encantado así que siempre la llevo conmigo y es la que uso más a menudo cuando estés agarrando tu producto asegúrate que solo agarres un poco de producto y no mucho porque si agarras mucho corrector es posible que te quede un bordo y no se va a mirar muy bonito ¡Gracias! 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 como miran siempre siempre me apoyo para que tenga mejor control de mi mano y pueda hacer esas líneas derechas porque si sostengo mi brochita así sin apoyo se me mueve la mano y siempre me queda mal mi líneas así que te aconsejo a que trates este tip ojalá y te funcione ahora cuando vayamos a limpiar la zona de arriba de la ceja trata de sostener tu brochita así y no acostada porque si acuestas tu brochita no te va a quedar la línea tan definida y a veces distribuye producto donde no lo debe ¡Gracias! Y en este caso no puedo agarrar apoyo en mi cara porque no hay forma, no puedo hacerle así. Así que lo que hago en realidad es poner mi mano aquí en mi pecho para así sostener mi codo y poder tener control de mi mano. Ya que conseguiste la forma que querías de tu ceja y ya limpiaste alrededor, vamos a tomar nuestra esponjita y ponerle un poco de corrector para distribuirlo en nuestro párpado móvil y nuestro párpado fijo. También hay que difuminar todas las líneas muy toscas que nos quedaron de nuestro corrector previamente. Espero y te haya gustado este video y que los tips que compartí contigo sean de ayuda para facilitar la rutina de tus cejas, para que así goces maquillarte y no sea una carga. Y no olvides suscribirte, adiós hermosas.